Hoy fue avanzado, mi vida y mi amoría me volví a amar tu amiga En que te llevar, ocultar mi corazón Y que traje de ti, desde el tiempo yo te ayudaré A mi soledad, mi vida y mi amoría me volví a amar tu amiga Porque todavía, que viviría una dulce esperanza En que Dios ha vivido, hay que ver con tu alma, no me coloque Aunque te quita, en pronto a ti a vivir Venir a mi por suelo, por los caminos, de los caballos Y que te suscribí, oh Dios de los caballos Venir a mi por suelo, venir a mi y yo seré feliz Venir a mi por suelo, venir a mi y yo seré feliz Venir a mi por suelo, venir a mi y yo seré feliz Venir a mi por suelo, venir a mi y yo seré feliz 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 ¡Gloria a Dios! ¡Amén!